Un joven de 22 años, identificado como Faber Alberto Cáceres Gómez, perdió la vida la madrugada del miércoles en un hecho violento ocurrido en la vía La Cumba, en la zona rural del municipio de Zarzal. Sobre las 3 de la mañana, Cáceres Gómez llegó por sus propios medios hasta las instalaciones de la Policía Nacional en la estación de Zarzal, gravemente herido por múltiples impactos ocasionados con arma de fuego. Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado al Hospital Departamental San Rafael, donde, llegó sin signos vitales. El personal de la seccional de investigación criminal, Sijín realizó una inspección técnica al cadáver y posterior recopilación de información para llevar a cabo las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer este hecho violento. En una operación de control y vigilancia en el oriente de Cali, la Policía Nacional capturó a cuatro hombres, incluyendo uno de ciudadanía extranjera, quienes se movilizaban por el barrio Potrero Grande con varias armas de fuego en su poder. La detención se llevó a cabo en flagrancia, y los individuos fueron sorprendidos con una mini-UCI, dos revólveres y una pistola. El hecho ocurrió en la tarde del miércoles, cuando las patrullas de vigilancia realizaron un requerimiento a los sospechosos, quienes intentaron evadir el control policial. Sin embargo, gracias a la rápida reacción de las autoridades y la activación de un plan de seguridad conocido como «Candado», los hombres fueron interceptados y detenidos antes de poder cometer algún delito. Los capturados, de edades entre 18 y 21 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se les imputará el delito de tráfico, porte y fabricación de armas de fuego. Las autoridades también investigan si estos individuos están involucrados en algún otro tipo de actividades ilícitas en la zona. La policía refuerza las medidas de seguridad en el oriente de Cali, con el objetivo de frenar la violencia y el porte ilegal de armas en la ciudad.